Bien, entonces veamos variedades de escepticismos. Primera cosa es variedades. Voy a exponer aquí un cuadro sinóptico. Voy a enumerar esas especies de escepticismo. Pongamos acá escepticismo y uno es el epistemológico. Epistemológico tiene que ver con el conocimiento. Voy a mencionar otros que no son epistemológicos. Entonces, empecemos por el acá. Dos subdivisiones. El uno es de pirrón, por lo tanto escepticismo pirrónico. Y otro es el académico o dogmático, por la Academia de Platón. ¿Qué dice el pirrónico? O empecemos tal vez por el académico. Y tal vez debí haber empezado por acá. El escepticismo dogmático es el que niega que alguna persona pueda tener conocimiento moral. Entonces, no existe conocimiento moral. Esta es una afirmación categórica. Y, por supuesto, vamos a ver dos o tres argumentos a favor de esta tesis. En cambio, el escepticismo pirrónico, con respecto a esta pregunta, es posible conocer. Ni niega ni afirma. Entonces, se queda en la indecisión. Suspende el juicio. No se pronuncia. No está ni a favor ni en contra de que tengamos conocimiento. Entonces, no afirma nada. Ni niega nada. Bien. Ahora, dentro de cada una de estas dos, en dos divisiones, podemos hacer una subdivisión. El escepticismo con respecto al conocimiento o con respecto a la creencia justificada. Y lo mismo acá. Escepticismo dogmático con respecto al conocimiento o con respecto a la creencia justificada. Eso quiere decir que no se va a identificar que el conocimiento sea creencia justificada. Por los problemas de que tiene. Que alguien puede tener una creencia justificada y, sin embargo, todavía no conocimiento. Escepticismo. Entonces, hay esa dualidad. Avancemos hacia... Entonces, aquí ya van cuatro escepticismos. Bien. Podemos numerarles. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos al quinto. Entonces, dentro de los escepticismos no epistemológicos, un escepticismo lingüístico con respecto a la verdad. Ahora, acá, un esceptico, según Sinnott Armstrong, un esceptico puede aceptar aquella teoría correspondencialista de la verdad. No hay ningún problema. Bien. Bien. Le pongo como posibilidad. No digo que poco esceptico tiene que comprometerse con esa concepción. Pero estoy diciendo que no hay incompatibilidad entre la teoría correspondencialista de la verdad y el escepticismo. Bien. Es decir, que una oración o incluso un pensamiento, una creencia, refleje o corresponda a cómo es la realidad independientemente del sujeto. Y en sentido realista. Bien. Ahora, entonces, hay un escepticismo acerca de la verdad. Pero no es, no duda de que podamos conocer, sino duda de la verdad. Esto no tiene que ver con la definición de conocimiento, es independiente. Bien. Y este, ya es quinto, escepticismo, puede basarse en tres razones. Veamos cuáles. Y aquí introduzco tres variedades. El escéptico acerca de la verdad afirma que ninguna creencia moral es verdadera. No hay creencia moral verdadera. ¿En base a qué? Puede ser porque interprete las creencias como no susceptibles de verdad, ¿ok? No susceptibles de verdad o falsedad. Por aquí van los emotivistas y los perspectivistas. Ya nos hemos topado en muchas otras ocasiones, ¿sí? Es decir, aquellos filósofos que asimilan un juicio ético con la expresión de una emoción. ¿Sí? 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 Recuerden aquí la cuestión de la interjección. ¿Sí? Y decir, por ejemplo, el asesinar a un ser humano no es malo, es como decir, caracas. O dar una expresión de desaprobación. Caracas. ¿Sí? En cambio acá, los perspectivistas identifican o reducen una creencia moral con un mandato, con un ahorro, o con una prohibición. Si es que decimos asesinar a un ser humano, eso debe interpretarse en el sentido de no mates. Punto. Pero, como todo imperativo, no tiene valor de verdad. No es ni verdadero ni falso. ¿Sí? 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 Bien. Autores que van en esta línea son Stevenson, Ayer, Heir, Gibart y Simpson. El razón no es mencionada en este artículo. El puede ser. Puede ser. Vamos a ver. ¿Qué más? Segunda razón. Puede ser que las creencias sí sean aptas para recibir un valor de verdad. Pero será el caso de que no lo son. ¿Sí? Entonces, aquí, son susceptibles, pero no sucede que sean ni verdaderas ni falsas. ¿No? Finalmente, hay una última subdivisión que puede servir de base para ser escéptico acerca de la verdad. Y es aquellos que creen que las creencias morales son falsas. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, Joyce y Mackie. Bien. Esto tiene relación con el siguiente tipo de escepticismo, el metatísimo. Aquí está la teoría del error. Toda creencia moral es falsa. Bien. Ahora, avancemos. Entonces, tengo seis, siete, ocho. Vamos a la novena. Un escepticismo de tipo metafísico. que afirma, no hay hechos o propiedades morales. No existen hechos o propiedades morales. Primero hay que, creo que hay que atacar la existencia de propiedades morales. Y luego, sin propiedades, ya no tenemos hechos. Por acá van los ficcionalistas, los subjetivistas. Bueno, eso es una especie de nihilismo moral. Pero, después voy a presentar la definición, tal como la entiende Sino Armstrong, de nihilismo. ¿Sí? Entonces, se llama metafísica porque tiene que ver con la realidad moral. ¿Sí? En cuanto a hechos o propiedades morales. Y, por último, hay un escepticismo de tipo práctico. ¿Qué dice esta especie de escepticismo? Que no hay razones suficientes o adecuadas para actuar. ¿Sí? ¿Sí? No, moralmente. ¿Sí? No existen razones adecuadas para la acción. Los... A diferencia de los escepticos epistemológicos, cuando acá se habla de razones, y este tercer requisito de la justificación, es razón para la creencia. En cambio, el escepticismo práctico está hablando de razón para hacer algo. ¿Por qué tengo que ser moral? Esa es la pregunta que trata de responder el esceptico moral. Tiene que ver con la vida práctica. Entonces, este es el cuadro sinóptico. Obviamente, hay relaciones, hay solapamientos. No intentamos esta clasificación de modo rígido, sino flexible. Bueno, hay relaciones lógicas de qué pasa cuando uno admite, por ejemplo, que es escéptico epistemológico, podrá ser también práctico, o al revés. Hay cosas que deja ya. Ahora, en lo que sigue de mi exposición, voy a concentrarme en el escepticismo de tipo dogmático, y con respecto no tanto al conocimiento general, sino a la creencia justificada. Entonces, voy a presentar argumentos a favor del cuarto tipo de escepticismo dogmático, ¿sí? No existe, a ver, ninguna persona está justificada en sus creencias morales. O con otras palabras, ninguna creencia sustantiva moral tiene justificación. Ninguna. Entonces, es una tesis universal y bastante fuerte. ¿Sí? O sea, de cargo.